alberio cabrón no sacaron cojones ni a fuerza de pepa mejor que si tu no la trepes porque PRP que puede ser que ella entrepa tu janguey te deje brincando como que parrucos en vivo cantándote pepa tu puta salió lechona como pepa por ella contigo el palo le disperpa feliz porque te caíte y no fue corriendo en el puerto te lo dije que se iba a morir tú diciendo si pepe pero sin saber que ya yo estaba atrás son de problemas si pepe son los primeros en correr como culto en el track en estos tracks yo sueno crack tu puta me proviso en vicio a mi manera traficando trapeando puto de eso y la piedra queda la coca hay gente pendiente a mi cico por tener nave en un lugar donde no se usa co que viva la droga por ella no estoy bro si los kilos fueran tenis yo soy gon las balas no son panadol y te fuiste 17 magazines de 30 y tu mujer quiere ser mi griñete hombre puta hombre bicho este perro vale más que ustedes cabrón mera esta suela vale más que ustedes en verdad si pepe le meten si pepe maruyo el palo brrrr 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 brrrr